Ayer es como la recibe a Hugo Sosa en Cantagallo de una forma definitiva. Ha traído esperanza, ha traído paz, ha traído alimentos y ahí está. ¿Qué le parece el recibimiento que les hacen a ustedes? Feliz, agradecido, de verdad, apoyándonos, solidarizándonos con otros hermanos. Es la única autoridad que les ha recibido así, la gente. Y que estamos viendo, ¿no? Sí. Agradecido a nosotros de estar con ellos. A ver, bailando, bailando, bailando. Eso, eso, hay que estar alegre. Eso. Cantagallo feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!